A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Queridos amigos, amables cibernautas, queridos compatriotas bolivianos. Ya estamos con ustedes y les damos la bienvenida a Bolivia News a través de Bolivia Web TV a nombre de toda la producción y de este, su amigo y servidor, Erwin Bazán. Como todos los días, tenemos información y actualidad, lo más importante y destacado ha acontecido desde Bolivia, particularmente hoy miércoles 16 de enero. Antes de comenzar les recordamos que para nosotros es muy importante que nos dejen sus comentarios y sugerencias aquí abajo en nuestras redes sociales y por supuesto que compartan este contenido en sus propias redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Comenzamos hablando de la OEA, que ha confirmado su presencia en Bolivia para las elecciones primarias. Las primarias no solo serán una elección con el resultado opuesto, sino que también será la primera vez que el país vaya a las urnas sin restricción vehicular. La validación de los binomios de los nueve partidos y alianzas que pretenden participar de las elecciones generales de finales de octubre no tendrá las restricciones acostumbradas, pero sí observación internacional. Así lo pactaron ayer Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y Jorge Alberto González, embajador boliviano, ante el organismo multilateral. Continuamos en Bolivia News. Tres instancias del gobierno definirán si llevan a juicio a los privatizadores. El movimiento al socialismo llevó a juicio en la Asamblea Legislativa a todo el periodo neoliberal. Ayer, cuando está a días de cumplir 13 años en el poder, el partido en función de gobierno comenzó a desgranar un voluminoso informe de tres tomos y sus anexos, que suman 82 cuerpos, en los que se revisan todos y cada uno de los procesos de privatización y capitalización de empresas estatales entre 1985 y 2005, y en todos aseguran hallaron irregularidades, entre los que figuran Jaime Pazamora, Carlos Mesa y el expresidente Víctor Hugo Cárdenas. El presidente de la comisión, que estudió los casos, el senador Rubén Medinaceli, dijo que ellos no podían calificar delitos y, por lo tanto, remitirán estos documentos al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General del Estado y a la Procuraduría General del Estado para que estas instancias califiquen si existen delitos. Continuamos en Bolivia News. La ministra de Comunicación, Gisela López, se defiende y el Tribunal Supremo Electoral analiza hoy la denuncia. La encuesta de intención de votos publicada por el gobierno en diciembre da que hablar todavía. Ayer la ministra de Comunicación, Gisela López, salió a defenderse de quienes la denunciaron con un proceso penal por su difusión y aseguró que su accionar se enmarcó en la norma. Los opositores piden que se aplique el reglamento electoral que prohíbe a los candidatos difundir encuestas y que se aparte por ello de los comicios al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, así como se lo hizo con los postulantes de Unidad Demócrata en Beni, allá por el año 2015, aseguran. Según informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, esa denuncia será tratada hoy por el Tribunal Electoral. Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News, a través de Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales. Seguimos con más información. Los campesinos han pedido el 50% del gabinete indígena. Los dirigentes afines al movimiento al socialismo del MAS, afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, representantes de las 20 provincias del Departamento de la Paz, reunidos en un ampliado que se realizó ayer en el auditorio de Radio San Gabriel en El Alto, pidieron al presidente Evo Morales que la mitad del gabinete, que renovará el 23 de febrero, esté conformado por campesinos e indígenas. Y sugirieron censurar a 14 dignatarios, porque ni acudieron ni se excusaron de asistir a la convocatoria del sector, remitida con una semana de anticipación y que tenía como objetivo escuchar su informe y evaluarlos. A otras noticias de la actualidad noticiosa en el país, esta vez en el ámbito local, hablamos de Rubén Costas, que ha destacado la inversión en salud, anunciando un hospital de 500 camas para el departamento. El gobernador Rubén Costa resaltó que en su gestión, se prioriza la atención de salud de la población, por eso en esta área invierte el 30% del presupuesto departamental y anunció que en las próximas semanas sacará a concurso la licitación para el diseño del Hospital General de Santa Cruz, un hospital de tercer nivel de última generación, orientado a emergencias y especialidades, que tendrá alrededor de 500 camas y que garantizará la plena competencia de la salud pública cruceña en todos los ámbitos de la salud. Así lo dijo ayer durante el inicio de la gestión de la Asamblea Legislativa, donde el gobernador rindió un informe. Y es tiempo de deportes aquí en Bolivia Web TV. Anoche en el estadio Tahuicha Aguilera de Santa Cruz, Oriente Petrolero presentó a su nuevo equipo que hizo vibrar a su hinchada ante la Guaira, un cuadro venezolano al que venció por 1 a 0 en el primer partido de presentación del plantel que dirige el cocha bambino Mauricio Soria. Por otro lado, está en duda el comienzo del campeonato de apertura por deudas de Sport Boys y Real Potosí a la división profesional que viene negociando con Favol para dar inicio al torneo, pero las deudas complican el arranque. El comienzo está programado aparentemente para el próximo sábado 19 de enero. Amigos, hasta aquí lo más destacado del deporte nacional por Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Queridos compatriotas bolivianos, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia en esta jornada de miércoles desde Bolivia al alcance del mundo. Recuerden que en Bolivia Web TV, tanto en internet como en todas nuestras redes sociales, pueden encontrar siempre información y actualidad desde Bolivia. Que tengan todos un excelente resto de jornada, no olviden dejarnos sus comentarios y sugerencias y compartir este contenido en sus redes sociales. Chau a todos. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.